Buenas tardes para todos los presentes, al doctor Miguel Cruz, al señor alcalde, un cordial saludo. Siendo las 5.09 del 28 de febrero damos inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy con el llamado a lista y verificación del córrum, señora secretaria. Ásaro Espinoza, Pedro Pablo. Presente. Andoño Velosa, Susana. Presente. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Presente. Borrego Alarconjairo. Presente. Castañeda, Aracaldo, Juan Carlos. Presente. Chisco Rodríguez, Javier Ricardo. Presente. Díaz, Caballero, Javier Enrique. Presente. Durán, Rubio, Janeth. Presente. García, Correa, Henry. Presente. Moscoso, Gordillo, Álvaro Andrés. Presente. Rincón, Castañeda, Jenny Marcela. Presente. Rodríguez, Díaz, Francisco. Sánchez, Vázquez, Juan Manuel. Sí, sí, estoy yo. Presente. Tenemos coro en deliberatorio y decisorio con 12 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria. Le damos lectura, por favor, al orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, sesión ordinaria, febrero 28 de 2019. Primero, verificación del cuórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Tavio. Quinto, palabras del presidente de la corporación acerca de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2019. Sexto, clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2019 por parte del señor alcalde municipal, doctor Rubén Darío Acero García. Séptimo, consideración a aprobación del acta número 016 de febrero 26 de 2019. Octavo, autorización a la mesa directiva para la revisión y aprobación de las actas número 017 y 018 de febrero 27 y 28 de 2019, respectivamente. ¿Se somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy? ¿Sigue en consideración el orden del día propuesto para el día de hoy? ¿Aprueba los concejales el orden del día? Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria. Siguiente punto. Himno de la República de Colombia. ¡Siguiente punto. ¡Siguiente punto. ¡Siguiente punto. ¡Siguiente punto. ¡Gracias! ¡Gracias! Himno del municipio de Tavio ¡Gracias! 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 Siguiente punto, señora secretaria Palabras del presidente de la corporación acerca de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2019 Muy bien, bueno mis honorables concejales, darle las gracias por el acompañamiento en las primeras sesiones ordinarias del año 2019 Pedirle disculpas por las imprudencias u ofensas que de manera inocente les haya causado La idea no es seguirlo haciendo, por supuesto Me interesa mucho construir un espacio cómodo, un ambiente perfecto para cada uno de ustedes Que todos trabajen felices para que ese fruto sea a beneficio de la comunidad Que sus resultados como representantes sea cada día mejor Invitarlos en el tiempo que nos estemos sesionando A que se preparen unos excelentes debates para el nuevo periodo que tengamos en mayo Unos excelentes controles políticos Al concejal Álvaro que nos comentó que partía de este recinto Decirle que es un gran ser humano con un gran potencial político Que seguramente le va a servir muchísimo para un excelente futuro La idea, concejales, independiente de nuestras posturas políticas o de color del partido Es que nos tratemos como hermanos, no nos dividamos tanto Como siempre le he dicho, que el que va a salir ganando siempre va a ser el municipio de Tabrio Y por supuesto una Colombia mejor desde aquí, desde lo territorial Sin más que decirles por el momento Declaro oficialmente clausurado el periodo de sesiones del mes de febrero del año 2019 Siguiente punto, señora secretaria Clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2019 Por parte del señor alcalde municipal, doctor Rubén Darío Hacer Muy buenas tardes para todos, señores concejales Señor presidente, señores asistentes a la sesión Muchas gracias Antes de clausurar estas sesiones ordinarias del primer periodo del 2019 Quiero agradecerles a ustedes esta jornada que tuvieron Donde fue muy prolífica con las políticas públicas que se pasaron para su aprobación Entonces es parte del trabajo y de la labor de gestión que se hace Tanto de la administración como la administración del consejo municipal Entonces muchas gracias También les agradezco a los concejales que hemos podido llevar a término Las inauguraciones de su trabajo también en la parte física Gracias por el acompañamiento a cada uno de ustedes en sus inauguraciones Todavía nos faltan unas Ustedes lo han visto que son casi 27 proyectos que estamos inaugurando Y que de 21 son gestionados y con presupuesto en municipios son casi 5 o 6 Y no estoy mal Entonces agradecerles, desearles un descanso Y bueno, no sé si hay necesidades de hacer extraordinarias Los estaremos convocando Si hay necesidad y vemos la posibilidad Entonces les estaremos comunicando Y si no, pues nos vemos en el mes de mayo Agradecerles, verdad, todo el trabajo que ya se están viendo los frutos Al principio del cuatrenio siempre Las dificultades con el plan de desarrollo Con todo lo que se viene haciendo y ya Es el momento de recoger la cosecha Entonces, también ustedes son parte de esta siembra y de esta cosecha Que estamos ya recibiendo a puertas de tres periodos legislativos que les quedan a ustedes Entonces, para terminar nuestra labor administrativa y ustedes la labor del Consejo Municipal Entonces, también declaro cerradas estas sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Tabio Primer periodo del 2019 Y invitarlos el sábado que tenemos una inauguración de una placa huella Y la entrega el domingo De una nueva máquina de bomberos para el municipio de Tabio Entonces, los estaremos esperando en esto Y ya les estaremos también invitando Los otros procesos de entrega al municipio De lo que ustedes también han ayudado a sembrar Muchas gracias Y entonces, eternamente agradecidos en nombre de la administración Gracias a ustedes, señor alcalde Siguiente punto, señora secretaria Consideración a aprobación del acta número 016 De febrero 26 de 2019, el día martes Muy bien, se somete a consideración el acta 016 Del 26 de febrero del 2019 Sigue en consideración el acta 016 del 26 de febrero del 2019 Aprueban los concejales el acta 016 del 26 de febrero del 2019 Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes Siguiente punto, señora secretaria Autorización a la mesa directiva para la revisión y aprobación De las actas números 017 y 018 De febrero 27 y 28 de 2019, respectivamente Muy bien, señora secretaria Entonces, la mesa directiva Hace la proposición de autorizarnos Para la revisión y aprobación de las actas Que hacen falta, la 017 Y la 018 Que sería la de hoy Sigue en consideración la propuesta de la autorización Para la revisión y aprobación de las actas ¿Aprueban los concejales? Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes Siguiente punto, señora secretaria No, hay más puntos en el orden del día, presidente Muy bien, entonces Siendo en las 5 y 22 Y agotado el orden del día Damos por terminar la sesión programada Del día de hoy Y a la vez Terminando las sesiones ordinarias Del mes de febrero del 2019 Concejales, que Dios los bendiga muchísimo Y espero verlos a todos En las de mayo O en las extraordinarias Si nos llega a llamar el señor alcalde ¿Lo están en el vídeo? Si Gracias.